Pero papi, ¿por qué te cruzaste con la luz roja? Mi hija, es que estamos tarde. Pero tú sabes muy bien, papi, que podemos tener un accidente, matar a alguien e incluso matarnos a nosotros mismos. Ese es el ejemplo que tú me estás dando. Perdóname, mi amor, pero te prometo que jamás lo voy a volver a hacer. Cada año mueren miles de personas por violar la luz roja. Dale, género. Un mensaje de Ahmed y esta emisora. Pero papi, ¿por qué te cruzaste con la luz roja? Mi hija, es que estamos tarde. Pero tú sabes muy bien, papi, que podemos tener un accidente, matar a alguien e incluso matarnos a nosotros mismos. Ese es el ejemplo que tú me estás dando. Perdóname, mi amor, pero te prometo que jamás lo voy a volver a hacer. Cada año mueren miles de personas por violar la luz roja. Da el ejemplo. Un mensaje de Ahmed y esta emisora. Un mensaje de Ahmed y esta emisora. ¿Sabía usted, señor conductor de vehículo pesado, que el carril de la derecha es para transitar y el de la izquierda es exclusivo para rebasar? Respetar esta norma le permite desplazarse con mayor fluidez, ahorrar combustible y evitar accidentes. La violación a esta ley es sancionada con multas de mil a mil seiscientos sesenta y siete pesos. Un mensaje de Ahmed y esta emisora.